Sí, gracias a Dios, creo que hemos venido mejorando el juego, obviamente a seguirlo haciendo porque digamos que no es como nuestro sienso, más partidos de contacto, de guerra, de competir, de lucha entonces yo creo que a seguir mejorando y qué bueno que podemos mejorar sobre la victoria Sí, creo que fue un partido, como te dije ahora, de mucho choque, de estar apretando un partido también se vuelve muy físico porque a veces no tenemos tanto el balón pero bueno, ahora descansar, recuperarnos de la mejor manera y pensar en el rival que nos toque Sí, claro, yo creo que tenemos que mejorar más con la pelota creo que a veces cerramos muchos pases que estamos solas y nos equivocamos pero pues bueno, normal, el fútbol es de acierto error pero creo que hay que tomar mejores decisiones con el balón ¿Cómo decimos la tía? ¿Cali es en Cali? No, súper bien, creo que pues Cali, mi casa, la casa de la selección Colombia femenina entonces pues, estar, estar muy contento Muy enredado, hay espacios que todavía no se pueden encontrar a veces teníamos parla de primera y devolvíamos mucho el balón pero bueno, creo que es de paciencia, es de circular, ese equipo cerraba muy bien los espacios entonces pues, desde lo personal creo que hay que, digamos que mejorar bastante y buscar más espacios para poder recibir el balón La verdad que eso le da a uno mucha emoción que un proceso de estos que empezamos a construir desde el 2021 vengamos al país a representar a Colombia en un Mundial Sub-20 y en las cuatro presentaciones tengamos estadio lleno el Campín en dos oportunidades, el Atanasio y ahora que usted me dice que aquí rompieron récord entonces muy agradecido con la gente que nos vino a acompañar que nos vino a apoyar y que nos apoyaron de principio a fin A ver, nosotros vamos paso a paso y hoy mejoramos más, hoy mejoramos y hoy ganamos con mucha claridad y estamos jugando un Mundial y llevamos 4 de 4 y con el arco en cero entonces yo estoy muy satisfecho con lo que hizo hoy la selección A ver, antes de empezar el Mundial hablaba mucho periodista que teníamos que ser campeones del mundo y yo creo que es una irresponsabilidad de uno como técnico seguir eso nosotros vamos en un paso a paso teníamos un objetivo en la primera fase que era pasar de primeros pasamos de primeros y al pasar de primeros esquivamos a Estados Unidos, un fuerte rival pero vino octavos, ya estamos en cuartos y cada vez va a ser más difícil y cada vez las muchachas van a ir creciendo y madurando más A ver, la personalidad, la jerarquía, el carácter que ha tenido el equipo el compromiso porque han tenido compromiso y yo no sé cuándo una selección de acá femenina ha ganado 4 partidos consecutivos en un Mundial y con el arco en cero entonces, son muchas muchas, o sea, la estadística nos habla de muchas cifras a nuestro favor y bueno, y es seguir, es seguir creciendo Bueno No, realmente muy felices somos agradecidas como lo he dicho en todas las entrevistas de jugar nuestro Mundial aquí con nuestra gente así que bueno, realmente muy contentas disfrutar y ya luego pensar en lo que se viene Claro, uno como atacante siempre quiere marcar siempre la posibilidad que tenga ahí la quiere hacer hoy gracias a Dios me queda ahí en el primer tiempo tuve un par no tuve la tranquilidad pero bueno, ya en el segundo tiempo queda ahí el equipo también muy bien trabajado y bueno, lo ganamos gracias a Dios Linda, ¿cuál es tu techo? ¿Cómo tienes techo? No, realmente me faltan muchísimas cosas por hacer estoy demasiado joven así que realmente esto apenas está empezando apenas estoy haciendo mi proceso apenas tengo 19 años me quedan muchísimos años de fútbol si Dios me lo permite así que seguir, seguir creciendo, seguir avanzando Estoy muy feliz, es especial desde que llegaste aquí sentiste ese calor caleño como te digo, con mi gente con mi familia ahí viéndome jugar así que realmente muy contenta por todo esto ¿Y la bien por acá? Bueno, buenas noches no, muy contenta de estar en mi ciudad en mi casa yo creo que es una emoción increíble estar aquí ¿El más o menos? No, yo creo que agradecer primero que todo yo creo que es el fruto de un trabajo de un paso a paso que hemos hecho todas yo creo que esto no solo mío sino de todas las que estamos aquí y yo creo que es el fruto de eso No, feliz, de verdad que muy feliz muy contenta yo creo que es algo que motiva para seguir trabajando para seguir luchando por lo que viene como he dicho muchas veces es un paso a paso que hemos recorrido y seguiremos así ¿Luis Apesa o da confianza en el hecho de no recibir goles ahora de cara a cuartos de mi? No, yo creo que es una confianza extra para todo mi equipo yo creo que es algo que nos motiva a seguir y que nos motiva a pensar que estamos haciendo las cosas bien pero obviamente hay que mejorar cositas gracias Gracias.